Hey, te tengo un plan No es lejos de aquí Ven, acércate Y siente el swing Es una invitación No te vas a poder resistir Te va a atrapar Esta noche tú vas a vivir Vamos a bailar A tu ritmo A tu tiempo Siempre que tú estás Oigo música Ves que fácil es Si te dejas llevar Buena música Que a tu lado suena más especial Es una invitación No te vas a poder resistir Te va a atrapar Esta noche tú vas a vivir Vamos a bailar A tu ritmo A tu tiempo Siempre que tú estás Oigo música Oigo mi piano en ti Tocando las notas De mi alma Una melodía sin fin Que siempre cantaré Otra vez Vamos a bailar A tu ritmo A tu ritmo A tu ritmo A tu ritmo Siempre que tú estás Oigo música Oigo música Vamos a bailar A tu ritmo, a tu tiempo, siempre que tú estás Oigo música, oigo música Oigo música, oigo música